Hola mi gente como estan? Bienvenidos a mas a mi canal y yo estoy sola porque... Porque Derazy no esta aqui Vamos a jugar sola y vamos a matar a las personas A ver vamos a matarlos Ah ahi esta, voy a matarlo con mi espada No no hay un peluche, un peluche pequeño mi mamá esta Ok 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 vamos 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 No, no se dio porque no hay susto Hey niño vente Oh my god tiene una pistola como chavo Lama, Lama, Lama Yes, esto puede ser también alto Ok vamos Lama, hi ha No no puedes porque no es niña Voy a morir jajaja No me mori, no es de verdad Este es una lama Una lama Porque Me mataron Yo soy buena a jugar este y te iras y no Ay no, hay otro Lama Lama Ay no chicas, te notemos ni me con una persona Ay mami me estoy torando Ay me estoy torando Tal vez porque este Lama no me deja Hey quítate Lama Ay mi cabecita de pedazos Ok voy a, ok voy a dar las cosas A ver que me salve A ver Uh me gusta este, este, tenemos que tratar de matarlos Vamos, vamos, vamos Ole, hola, te voy a matarte No puedo dar las cosas Oye, alguien quiere jugar conmigo el baseball no es de, no es de mentiras y voy a matarlos Voy a matarlos, voy a matarlos, voy a matarlos No, 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 no No voy a matarlos con ese Este Pupa no, me morí porque era con un pared Ah Ok no me da mi lucky Ah No chicas, no hablo mucho en español pero yo hablo ingles Yo hablo mucho ingles Un poquito español Yes No, no, no No es un No No Mato a mi Lama No Esa es una mala idea Ah Ok, espérate Ah, que hago, te quiero te matar A ver si, ah que pierdes Me da miedo a los snakes A ver si Oye Hola amigo ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya sé Que oye Hola, te voy a matarte No, no me No tengo unos buenos Weapons Me voy a llorar A ver, voy a, voy a, voy a, a ver Yes, yes, yes Yes, yes Yes Yes, voy a dar a los lucky plugs A ver, que, que tengo Uh, una espada Oh, que es esto? Ya te mata como flame Pero me gusta más espada, la espada Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a matarlos Oh, despierte mi amigo, mi amigo Mi amigo, mi amigo Miño A acompañarme No se como se llama Como Lemon Clem No se, no se como se llama Pero voy a matarla Es un boño, no se Es una chica o un hombre No se Oye, mira para aquí Mira atrás de ti Espérame Espérame Ve a la Ve a la Esto es un fralder Pear Es, en serio No, no lo conozco ¿Por qué tengo de, de mi, de amigo? Le da miedo He's a scary cat He's a scary cat Oh no, me morí No, me morí No, me morí Ok, voy a, voy Es ok, picas Tengo Los lucky plugs Pam, 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 pam Au Ah, no, 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 no Ok, vamos No, no Está Ahí está seca Oh, no puede No puede Oh Ay, me da miedo Me da miedo esto Si me matan Oh, tengo esto Para para que lo mato Seca de él Hola, por aquí No te, oh no Ya no te estás Oh, hola, amigo Lemon Clem No Yes, yes La estoy tocando Yes Soy más poderosa que todos Mira que tengo este weapon Ah Le te mate Te mate Te mate Estoy a matarte Vente por acá ¿Eres un conejito? Ah Ay no, no Lemon, don't shoot me Don't shoot me Estoy a matar No, no Dice hi Ay, mami No me gusta que me dicen hi Ay, yo le dije hi, hi Hola, amigos Ami Ami Ok, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Oh, yes Soy de los Tana Tana, no voy a matarte Voy a matarte Voy a matar a todos No, no, no No, no, no Me voy a esconder No, no, no No voy a esconder Es mi hermano Y díale hola Hi 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 Esa es mi hermano Se llama Ashley Es un hombre Pero Es una chica Y No, no No me digas Ashley Yo soy Batty Ashley Estoy, estoy en mi base Nadie me puede tapar Oh Vamos Qué I'm not going to kill you No, 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 no Ajá Vamos a matarles ¡Nos vamos a matar! ¡Yes! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo un wave! ¡Oye! ¡Mira mi sword! ¡Mi awesome sword! ¡Está más poderosa que todos! Ok, vamos a dar nuestros lucky blocks ¡Ahí está! ¡No me digas por ti, Ashley! ¡Eh! ¡No! ¡Me vas a matar! ¡Ven! ¡A ver, ven! ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu base? ¿Cuál base? ¿Light blue? Sí A ver, a ver, cercate de mí ¡Vente! ¡Estoy pequeño! ¡Te mate! ¡La de un potion! ¡No! ¡No! ¡Es que no podía! ¡No puedo moverme! ¡Oh, Dios mío! ¡No me matas! ¡Oh, Dios mío! ¡Mi hermano está pequeño! ¡Y yo no! ¡Porque me morí! ¡Porque me toré! ¡Porque era la compa! ¿Dónde estás? ¡Estoy! 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 ¿No tienes un weapon? ¡Estoy no! ¡Pues no tiene! ¡Te va a matar esto! ¡Esto! 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 ¿Qué pasa? Me voy a quedarme aquí abajo ¿Quién estás? ¡Ahí! ¡Aquí estoy! Es que te explotas Que vas a explotar Y me voy a morir ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡No! ¡No, tuve a matarte! ¡Tuvve a matarte! ¡No me explotaste! ¡Oh, es que si haces eso No puedo ver nada No puedo ver nada No puedo ver nada Y me matas cuando no veo nada ¡Me voy a morir! ¡Oye! ¡Oye! ¡No haces eso! Ok, voy a dar a mis Lucky Plugs Ok, ok Espera, espera ¿Qué es esto? No es nada ¡Oh! Sí, este ¿Me vas a taparme? ¿Ah? A ver No, 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 no ¡Yo tengo una pistola también! the Jutte shoot like fire 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 I'm burning I'm burning I'm burning I'm not bad you all can catch me with my potty no I'm RIP Espera, espera, espera No me importa Ok, vente Vamos a pelear No, 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 no No, no, no No, no, me voy a morir Ay, no Ay, ya morí ¿Qué? You almost died No, no, me voy a morir No, 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 no Te mate Te mate Te mate Te mate A ver A ver Lo tenemos que ahorita Vamos a hacer aquí Así es ¡Oh! Uy, no, no Mira ¿Esto? ¿Qué hace esto? Yo tengo un bow también, mira Que tiene de veneno Te estoy matando No No Bye Bye Mira que tengo Este, este, este Estas más No me importa A ver a los Lucky Plugs, ¿eh? ¿Lucky Plugs? ¿Lucky Plugs? No 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 Te estoy esperando ¿Cuál tienes? ¿Lucky Plugs? ¿Utesto? ¿Lucky Plugs? ¿Tú? No, ven, 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 acércate, acércate, quieres que te mande tu shark ¿Quieres que te mande tu shark? ¿Quieres que te mande? Ven, ven, te tienes que venir también, estas son las negras de aquí Quieres queata enragя avanzado No, 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 no El supo es en serio ¿Estás un asombro? Estas sonidas, te hechas, te las hechas ¿Tienes un zombie? ¿Tienes que matarte? Ah, sí, vete. ¿Te caíste? ¿Te caíste? ¿Qué es eso? ¿Me voy a morir para...? Ah, sí, 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 sí. Oh, eso no es útil. No, no es nada. Vente. Estas son mis reglas. Ven. Primero te dejes a Katy pelea. Vente. Ságuete. Vente. Ven, chicos. Vamos a matar a Patti. Oye, ¿pueden matarme? ¿Eh? Ahí está. No, no te están siguiendo. No te está siguiendo. No te está siguiendo. Patti. Sí, 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 sí. No me importa. Tienes dos. Tengo muchas cosas que tengo. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Te maté con mi sol. Ya casi me matas. Voy a plantar a plantar, a plantar. Espera, la planta. No es mal. Si, si, sí, 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 sí. Oh, perdón. Oh, sí. Yo tengo la planta. está cerca de mí para que lo veas no está todo bien no quieres saber mi y te iba a dar pues no no tiene nada y la quiesa vez con ese calendario y ay 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 es verdad Espera, espera, te quedas ahí. Oh, te vente. ¿Quieres matarme? Tengo peligrosa en un axol. No. No, estoy culpada. Estoy culpada. No, 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 no. No, estoy culpada. No, estoy culpada. Estoy culpada. No, 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 no. Le maté. Oye. ¡Hola! Ay, no. Eso es apacha. Ay, no has dado No sé qué pasa No, no, no Voy a caer, voy a caer, voy a caer Porque Está ahí No puedo Ay, Dios mío Oh, yeah, I gotta kill you too I gotta kill you, I gotta kill you, I gotta kill you, I gotta kill you I always kill you so close So low, low I kill you Oh, no, 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 no Quiero Me está matando Por qué Tengo ninjas Yes No ¿No hay que ir? ¿Famous? No. Bueno, gente. Esto es todo. Esto es todo. Bye. Bye, amigos. No hay sanaté. ¡No hay que ir allá!